... Suena la chamarrita para el sabalero de Nasser porque hace pocos días se cumplieron 3 años de la muerte del sabalero y nuestro compañero, columnista de música Diego Sass va a homenajearlo ¿Cómo va? Buen día ¿Cómo anda Gonzá? Muy bien Está bueno, cuando hay una excusa para pasar algo de sabalero aprovechémosla, ¿no? En el 2010, 21 de octubre de 2010 madrugada en Villa Argentina ¿Donde vivía? Exactamente, paro cardíaco se lo llevó al sabalero se cumplió en 3 años y estaba bueno pasar algo de su música tirar un par de anécdotas también del sabalero que anduve recogiendo y sobre todo escucharlo me parecía que estaba bueno hoy más que sus canciones, que las vamos a escuchar escuchar como él arropaba sus canciones en los conciertos, ¿no? o en las entrevistas él era muy de el relato previo de hacer una presentación, una intro del contexto, de la anécdota era un gran narrador, ¿no? Sanado un tipo que te envolvía con sus palabras y que después con sus canciones te remataba así que vamos a ir escuchando algo de sabalero recorriendo un poco de su vida él llega a Montevideo de Juan Lacaz en el año 67 y empieza a tocar en Peñas y de a poquito se mezcla con la movida beat porque también la movida beat en aquella época siga mezclando con la música de protesta eran tiempos muy fermentales y se hace un festival de la canción beat y de protesta y el sabalero queda segundo con una canción con la chamarrita de los pobres te cuento después de ver quién fue el que quedó primero incluso hay una foto en el libro de las Cuegas al Solís donde aparece el sabalero en tono de broma intentando degollar al ganador de aquel festival pero arrancamos por uno de los hits exactamente vamos a escuchar al sabalero en una entrevista con el canal Encuentro Argentina contando un poquito cómo nació esta canción que es borracho pero con flores nos juntábamos algunos domingos argentinos, uruguayos, brasileros todas las dictaduras que había en el momento y entonces nos aburríamos a veces porque siempre cantábamos lo mismo entonces yo digo voy a hacer una canción para estos fogones ¿no? soy feliz si puedo hacerte sonreír compañero de Indolor traigase 10 litros que hacerme esos cueros y no le afloje hasta que salga el sol borracho pero con flores vuelvo borracho pero de amores ando entran a sonar las lonjas y me sale del profundo batuquear carnavalero toda la ternes del mundo que será Montevideo tan lejano y tan querido de esta parra volvedora sos la fija del camino claro yo hice eso en broma ¿no? y lo grabamos y fue un éxito y cuando llegué a Uruguay era una canción que era un éxito brutal le gustaba más que todas las otras a la gente ¿no? buena, buena historia tremendo el chavalero que tuvo que exiliarse recaló en varios lugares finalmente recaló en Holanda donde estuvo viviendo muchísimo tiempo ¿no? donde además dejó raíces digamos no, me quedé pensando que claro, esos encuentros entre nostálgicos y esperanzadores de los exiliados eran como muy habituales y siempre estaba la música en la vuelta totalmente siempre y a veces nacía alguna canción como borracho pero con flores te contaba en el 67 del sabadero llega a Montevideo empieza a tocar en algunos lugares termina tocando en este festival de la canción Beatty de protesta termina segundo el primero fue Dino que ganó aquel concurso y aquella foto aparece el sabalero tratando de debollar a Dino que está con una guitarra con cara de sorpresa grabó un disco que no tuvo mucha repercusión y después en el 69 si sale su primer disco que tiene varios éxitos que terminaron siendo fundamentales en el cancionero nacional ¿no? me traje un disco acá que en realidad no sé si lo mostraré a cámara o no es La Casa Encantada que es del año 95 él lo grabó en La Casa del Teatro en el año 94 y es El Sabalero es su salsa ¿no? si alguien quiere un buen disco de Sabalero recomiendo este es él haciendo la introducción a todas las canciones y siéndose sobre todo a sus recuerdos de la infancia en Juan la Casa y después tira las canciones algo que además se hacía mucho en los recitales en los shows tenía mucho de sus recuerdos de su anécdota de su introducción lo que sea vos la introducción a la canción el monólogo entre canción y canción digamos veo que lo compraste de oferta y bueno sí yo qué sé está bien es más ese logo si no me equivoco es de CD Warehouse que cuando hacía en una época en que existía esa disquería puede ser sí lo tengo hace un tiempo ya y bueno existía no sé si se editó un video o no de La Casa Encantada de ese recital y vamos a ver un fragmento que es justamente él haciendo un relato previo a despacharse con a mi gente vamos arriba un amarillo blancuzco pero se va amarronando hacia donde la resaca de la última tormenta puso sus pies la carqueja y la Marcela se defienden del viento arrecostándose a los medanos más atrás allá atrás los candelares inmensos se escucha va 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 los morenos brillantes al sol y al trabajo los brazos tensos le van arrancando al río metro a metro la red repleta de sábalas lomudas y ariscas en la otra punta un botija de unos 12 o 13 años y un par de caballos son los que aguantan el tirón la media mañana se va viñendo rubia y rumorosa hasta chocar con las manazas prendidas a la soga al palo o a la red no más el sudor chorrea desde las motas se sienten las coyunturas que en el medio está panzona y saltan las sonrisas como collares los gurises andan por ahí chairando los cabitos guampa mientras que don feliciano rodríguez arma un fueguito vivo y azul con candela verde y derrite la grasa vamos a hacer boca dice el tinto cabecea en un pocito y se refresca ya que viene lindo sentados al cordón sentados al cordón de la vereda bajo la sombra de algún árbol bonachón vimos pasar coquetos carnavales careta viva de un pueblo con dolor primero fue Pitico y sus muchachos ochilo con su gran inspiración el pobrerío rodea los tablados que tenía que avisar yo cuando lo pudieran cortar y no tenía que decir vamos porque no podía gran canción gran versión ese doble arranque como casi tanguero claro pero además se arranque con piano en vez de la guitarra tradicional está divino este disco La Casa Encantada está espectacular para el que no lo conozca más que recomendable ¿quién no? perdón ¿a quién no? además metió en algún asado alguna noche o en alguna cantarola en algún verano esta canción a mi gente es canción de asado total de asado de fogón de total entre otras cosas porque además de ser maravillosa como canción es relativamente sencilla para caer a una guitarra porque arranca en mi menor y es bastante llevadera he visto alguna vez tocando la música es de las pocas yo creo que también cuando enseñan guitarra algunas canciones una de las primeras fue a mi gente es mi menor cuarta quinta y la vas llevando ahí dibujando y es tremenda canción y una anécdota de Sabalero que me contaban hace poco cuando llega Sabalero en el 67 a Montevideo que te digo se empieza a mezclar con la música beat de protesta no sé qué termina segundo en este festival y eso significó que lo empezaron a invitar a la televisión a tocar y el Sabalero básicamente cayó con lo opuesto de Juan Lacazza ni siquiera tenía un traje y un conductor argentino que se llamaba Augusto Bonardo que también estuvo en Radio El Espectador un tiempo que condució un par de programas de televisión acá en Uruguay le regaló acá en el Canal 5 también me dicen que estuvo Bonardo y le regaló un traje a Citarro a Citarro se mirá el look al Sabalero y también le regaló o por lo menos le pagó parte de la dentadura que parece que andaba mal de teclado el Sabalero le hizo una inversión en dentadura porque tenía que aparecer ante cámaras sonreír exactamente y andaba mal de teclado vamos a ver otra canción del Sabalero es para mí la que a mí personalmente más me llega que es Palabrojal bueno vamos a tirar la manga para un merendero todo lo que se recoja aquí se va a repartir en un merendero muchas gracias a la gente de guarda chofer a la gente de cusa acá con mi compañero el pato Acevedo vamos el domingo llegó olvidándose el sol y en el rancho el macario retumba y retumba guitarra y cantor a un rincón el fogón donde el flaco Martín va adorando las tortas que a muchos bolsillos tecleando dejó la chamarra es pueblo vieja pueblo de verdad nació en el baldío bajo el abrojal trote trote que trota y salta de boca en boca son muchas manos que ya la tocan se hace el lenguaje de la amistad trote corto y parejo sobre los tientos se desparrama los cuatro vientos siempre vuelve para la broja la y no más para la broja y se va para lo macario ya terminó 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 a ver para el merendero voy a arrancar por adelante le están filmando para el canal 4 por favor bueno ahí está y lo decía el sabalero esto es parte del programa terapia de pareja que hacían subir a un músico conocido al Omnius a ver cómo reaccionaba la gente y a que pasaban la gorra y siempre con un motivo de beneficio y bueno palabra ojal para mí es esa canción que me llega particularmente hay un libro de César Dicandia que recoge anécdotas de la historia de la política uruguaya se llama tropezones y porrazos tiene dos tomos y me crucé con un fragmentito de una entrevista que le hicieron en búsqueda el sabalero en el año 87 sobre sus preferencias políticas uno lo asocia al sabalero con algo medio anárquico puede ser de izquierda pero más que nada con algo medio anarco y mira lo que decía el sabalero en el año 87 sobre su palo ideológico decía la izquierda uruguaya tiene un líder sereñi en cuya cabeza funciona un cuartel y yo me crié entre una fábrica y en los boliches no tengo nada que ver con los cuarteles jamás voy a votar una izquierda que esté dirigida por un militar decía el sabalero en el año 87 en la entrevista con búsqueda nos vamos despidiendo oligado te parece nos vamos despidiendo con otra de los con el clásico de los clásicos de sabalero también sacado de aquel espectáculo en el año 94 la casa encantada que es chiquillada con la correspondiente presentación ahí está gracias Diego nos vemos la semana que viene nos vemos más del sabalero la tanda ya seguimos es lindo recordar inventar otra vez con los recuerdos no todos los recuerdos son verdad a veces cuando somos chicos vivimos cosas que cuando somos adultos le agregamos o le quitamos o pasamos de costado o rozamos cosas que nos parece que son verdades y son verdades porque son recuerdos aquellos años recordar aquellos años en que todo el sol era nuestro y las playas y los bosques y las interminables dunas y la imaginación y la alegría con cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador dice 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 el abuelo que los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas flores del primer cielo caña y papel color pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador media galleta pantalón cortito con un solo tirador yo ya no entiendo que quieren los vecinos uno nunca hace nada y a cual más resongón la calle es libre si queremos pasarlo corriendo atrás del aro llevando el andador pantalón cortito bolsita de los recuerdos